Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otro nuevo producto del canal. En esta ocasión os vamos a mostrar un mando, un controlador para nuestra consola Switch. Es un mando que puede funcionar con la Nintendo Switch o la Nintendo Switch OLED, el último modelo de la consola Nintendo Switch. Y aunque no es un mando que es original de Nintendo, pues eso nos puede aportar ciertas ventajas como la configuración personalizada, el hecho de que podamos programar algún botón para que haga alguna función, etcétera, etcétera, etcétera. Para configurar la función de la tecla 3R o 3L, lo que tengo que hacer es usar la tecla o el mando que a mí me interese y lo que voy a hacer es presionar la tecla M, la tecla M que es para memorizar. En el caso que yo quisiera hacer, pues hacia la derecha en este mando, lo que tengo que hacer es mantener el mando ahí y darle a la tecla M. Notaré una pequeña vibración en el momento que haya configurado, haya sido correcta la configuración. De esta forma, en el momento que yo le dé al botón, tendré configurada pues la función que le he cargado. Puede ser tanto una función del mando como puede ser una función de uno de los botones. Si yo le diera a la tecla R y le diera a la función M, a la tecla M también, pues lo que haría es memorizar la tecla R con la tecla posterior. Entonces en el momento que yo le diera, pues me haría la función que tengo asignado a esa tecla. Y ahora ya podríamos jugar a nuestro juego favorito con un mando de calidad programado y con ciertas funciones que no nos aportan los mandos originales de la consola. ¡Gracias!